Hola amigos, sé que muchos se quejan por la publicidad que nos dan los partidos políticos o que nos dejan en las casas. Muchas veces decimos que deberían de utilizar los recursos para hacer otras cosas mucho mejores. Sin embargo, créanme que le podemos dar una buena utilidad a este tipo de propaganda. Uno Dos Tres Cuatro De esta manera la utilizo yo. Déjame aquí en los comentarios abajo cómo la utilizas tú o cómo la utilizarías. Nos vemos en el próximo video. Chao.